Para todos los que nos recién sintonizan, hasta hace no muchos meses, un evento en Kazán, en Rusia, de los Juegos del Futuro, imagínense ustedes, y la delegación venezolana terminó alzándose con el trofeo de campeón. Y por ello vamos a conversar con José Velocha, que es el director de selecciones nacionales en lo que es la Federación de Deportes FIGITAL. Sí, FIGITAL. FIGITAL, con F. José, bienvenido, Luis Miguel Núñez, Giancarlo Figuillolos, qué placer, ¿cómo estás? Buen día, Giancarlo, buen día, Luis Miguel, gracias por la llamada. Bueno, José, cuéntanos un poco primero lo que fue esa experiencia en Rusia y cómo nace todo esto en Venezuela. Bueno, voy a tratar de ser breve, porque me tardo 45 minutos y me como tu pan. Entonces, mira, en diciembre nos llaman, hay una invitación desde Rusia, sabes que con todos los temas que tiene Rusia, con toda la situación con Ucrania, no puede participar en ningún tipo de torneo, de ningún tipo de deporte como selección y como país. Y todo el presupuesto del deporte ruso está colocado, estuvo colocado en los Juegos del Futuro que se celebraron entre febrero y marzo, donde salimos campeones en la parte de fútbol, en básquet, que perdimos la final, y también fuimos con otro deporte que se llama Beat Saber, que es como una realidad virtual, con baile, pero bueno, eran las tres categorías que nos invitaron. Y bueno, tuvimos la suerte y bueno, hicimos un buen trabajo también de salir campeones en la parte de fútbol, y bueno, ya estamos clasificados al Gran Mundial, que es en febrero del año que viene, también en Kazán, con las selecciones grandes. Entonces, para nosotros un orgullo como país y como selección, y también como club, el trabajo que obtuvimos, pero claro, te explico más o menos qué es lo que todo el mundo imagino que quiere saber, qué es esto de digital, ¿no? Digital es una mezcla entre lo físico y lo digital, ¿sí? Es como que tratando de sacar del sedentarismo a los jugadores gamers. Nosotros como selección, ¿qué hicimos? Participamos en, por lo menos, en el fútbol con ocho jugadores. De esos ocho jugadores, cuatro tenían que jugar la fase digital en PlayStation, jugando la modalidad volta, cinco contra cinco, con paredes. Después de terminar ese partido, sea cual sea el resultado, por ejemplo, te voy a dar un resultado ganando 3-0, nosotros nos vamos abajo, a la cancha, con las mismas medidas, existen voltas, con paredes, con arquerías de fútbol siete y medidas de fútbol cinco, jugar el partido ganando 3-0. Bueno, tuvimos la suerte que todos los partidos que jugamos, sin haber jugado nunca un partido en Venezuela, ganamos todos los partidos allá en Rusia. Ok, de hecho, en baloncesto, estuve, en baloncesto no se fue con jugadores digitales, porque no se tenía certeza de cómo era realmente. En baloncesto fueron Enderson Alcalá, Raymond Roca y José Bracho, si no me equivoco. Sí, falta un jugador más, faltó un jugador más, fueron cuatro. Ok. Fueron los campeones del preolímpico, pero un mes antes de ir a Kazan, se estuvieron preparando en la Gaming House de Streamer Arena, con algunos de los jugadores nosotros de fútbol, que también sabían jugar en B2K, que es el juego que, y Bracho, y todos, y Roca, y todos se pusieron a tono, porque tuvieron entrenamientos digitales con nuestros jugadores de fútbol, es decir, entrenamos como selección unida, pero ellos empezaron como que de no tener o tener conocimientos básicos a llegar a la final, ¿entiendes? Y perdimos la final por dos puntos, porque bueno, Vietnam eran más chiquitos que nosotros, en digital sí, nos hicieron sufrir, pero en la parte física nos lanzaron de triple y hubo un par de errores arbitrales, que eso están ahí, pero claro, obviamente fuimos a Rusia sin que nos pitaran nada a favor, en fútbol nos pasó lo mismo. Ok. José, háblanos un poco, porque a inicios de mayo fue juramentada la Junta Directiva de la nueva Federación Venezolana de Deportes Digital, para entender un poco el contexto, ¿no? Porque uno está acostumbrado a federaciones en el ámbito deportivo, olímpico, normal, y ahora pues ya Venezuela está entrando en una dinámica distinta, la del siglo XXI, la de los Juegos Modernos, la de lo digital y lo que está ocurriendo hoy. Sí, mira, te explico, la Federación Fijital viene también motivada por la WCO, que es como la FIFA de Fijital, que está en Rusia, Venezuela es el tercer país que tiene Federación Fijital, el primero es Rusia, el segundo es Uzbekistán y el tercero somos nosotros, ¿por qué? Porque es posible, y bueno, las probabilidades son del 99%, de que Venezuela sea sede de los próximos clasificatorios de los Juegos del Futuro. Entonces, porque eso también es positivo, porque claro, después que no fue bien, de que conocieron nuestros directivos allá, consolidamos una federación muy rápidamente, se hicieron elecciones, se ganaron las elecciones, obviamente por un tema de trabajo, un tema de responsabilidad y compromiso, y bueno, vamos a empezar a operar en Venezuela con todo esto Fijital, se van a hacer unos Juegos muy pronto, próximamente se van a empezar a publicar las cosas que se van a hacer, por lo menos ya el primer torneo Fijital se va a hacer en media, en pocos días, de fútbol, entonces claro, queremos motivar a todas las disciplinas, cosas que, para los próximos Juegos del Futuro, nosotros tenemos que llevar 10 disciplinas en las cuales algunas les van a generar mucho interés, como por ejemplo, estamos preparando para Hockey sobre Hielo, que en Miami está la selección de Hockey sobre Hielo, creo que Giancarlo, tú conoces, creo que a algunos de los jugadores que están ahí, porque creo que jugaron contigo fútbol cuando estabas en el colegio, bueno, saca las cuentas, saca las cuentas, entonces el capitán de la selección de David Notinto, de Hockey sobre Hielo está en Miami, entonces nosotros le vamos a pedir a ellos que se preparen en... Sorpréndeme, sorpréndeme. Claro, esa es la idea, esa es la idea. ¿Pero quién es? ¿Quién es el nombre? Juan de Dios, Juan de Dios Singer. Dios mío. Bueno, ese es mi edad, tú eres 83, 82. Sí. Pero él jugó conmigo cuando jugaba yo en Cristo Rey Villanueva, nos hicimos la amistad y después vi que en Miami funcionan y entrenan en la cancha de Florida. Un hombre es un esquiador ahora. Mira, no lo sabía. Yo pensaba que, qué sé yo, hay una nueva pista en el centro plaza, creo. Se está poniendo, yo me acuerdo con Diego Maracaibo, o sea, a la pista ahí tenía una gotera, estaba un poquito, yo había charquito, ¿te acuerdas? Sí, escuché que en el centro plaza hay una cancha, pero no, ya tenemos una selección, y la selección de Venezuela es 41 en el mundo en hockey sobre hielo. Entonces, se lo comenté a algunos jugadores y lo vamos a tener. Nos vamos a preparar con MMA. MMA también está en los juegos del futuro. O sea, están muchas disciplinas. Todas las disciplinas que tienen un juego digital y juego físico entran dentro del tema digital. Muy bien. Amira, fíjate tú. Interesante. Ojo, en el baloncesto hubo modificaciones, porque la FIBA promueve el baloncesto de cancha 5 contra 5 y el baloncesto 3 para 3. Sí. La parte física era 2 para 2. Exactamente, 2 para 2. Y luego, bueno, ojo, para mí es mucho más fuerte 2 para 2 porque el tema de recuperar balón y pasar y salir del área tiene que ser muy dinámico. Y por eso los jugadores que nosotros llevamos lo hicieron muy bien. O sea, nosotros, o sea, Venezuela le ganó a Rusia. Venezuela llega a la final. O sea, Venezuela, preparándonos muy, muy poco en la parte digital, se hizo un muy buen papel. Entonces, estamos tratando de ya alinear todo esto, tener como que todos los directivos, todos los jugadores, todos los entrenadores como que en la misma línea para que se pueda hacer el mismo papel o mejorar el papel de cara a los próximos juegos del futuro. ¿Qué es lo próximo que viene, José, para FIGITAL? Estamos trabajando para los juegos BRICS, ¿no? Que son de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que lo van a hacer casualmente en Kazán. Lo que pasa es que Kazán es una ciudad que se presta mucho para la parte tecnológica y deportiva. Entonces, van a ser como unas pre-olimpiadas, pero los únicos dos deportes FIGITAL dentro de eso es básquet y fútbol. Entonces, nos estamos preparando un fútbol. Creo que el baloncesto ya no va. Sí, el baloncesto ya no va, ¿sí? Por un tema que, bueno, ya todos sabemos, vamos a buscar la situación con el básquet. Pero igualmente, nosotros estamos tratando de ver si se puede hacer algo con eso, pero lo vemos difícil. Nosotros vamos a ir solamente en fútbol. Pero claro, lo que motiva más a esto es que son puros deportes tradicionales y el único FIGITAL es el fútbol. Nos están dando cabida. Y yo creo que en unos años FIGITAL va a entrar en ciclo olímpico como están los juegos electrónicos dentro del ciclo olímpico. Bueno, no sorprendería serlo. José Enrique, muchísimas gracias por estos minutos y el mayor de los éxitos. Gracias, Giancarlo. Gracias, Luis Miguel. José Velocha, el director de Selecciones Nacionales de la Federación de Deportes FIGITAL. El mundo avanza.